Y si va a salir de vacaciones en esta temporada vacacional, tenga mucho cuidado cuando vaya al bosque de día de campo o excursión. Sobre todo, no deje fogatas prendidas ni tires cerillos o cigarros encendidos. Le comento esto porque en Nogales, Sonora, se han registrado al menos cinco incendios forestales, todos ellos provocados por la mano del hombre. Aparte de la pérdida de flora y fauna del lugar, las grandes llamas y el humo causan severa contaminación al medio ambiente. Al menos cinco incendios forestales provocados por humanos ocurrieron en los cerros aledaños de Nogales, lo que ha causado contaminación por humo y zozobra en algunos vecinos y rancheros. El juego ha obligado a 30 bomberos de Nogales a mantenerse ya durante tres días protegiendo las propiedades y vidas de los nogalenses, como lo dice el director de Protección Civil, Eduardo Canizales Curiel. Desgraciadamente, pues tenemos después de la nevada, pues ya problemas de sequía y un poco baja la cuestión de la presión. Aquí lo que estamos teniendo, pues vamos a tener muchos problemas por los incendios forestales, para que la gente extreme mucha precaución. Ahorita pues estamos trabajando en este incendio de la Pirinola, haciendo un pequeño contraque de mano. El director de la Unidad de Protección Civil comentó que son varios incendios que han ocurrido en diferentes puntos de la ciudad, pero hasta el momento no ha habido daños materiales ni enanos. El incendio comenzó a las 17 horas del sábado, y aunque esperaba fuera controlado el domingo por la madrugada, esto no ha sido posible debido a los fuertes vientos. A tarde del domingo, los bomberos realizaron una serie de contrafuegos que lograron frenar un gran incendio que amenazaba al rancho Los Pabos, salvando las propiedades de los ganaderos y ejidatarios, quienes también han colaborado con los bomberos. No hay ahorita cuestiones para poder sospechar que fue por efecto natural, sino que eso es de origen humano hasta el momento.